Sus familiares y las autoridades están buscando dar con el paradero de don Moisés Castro, oriundo del barrio Duey de Yauco, aunque estaba recluido en un hogar en Sidra. La solicitud de ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de don Moisés, de 62 años, oriundo del municipio de Yauco, del barrio Duey específicamente, sector Los Abrojos, es paciente de salud mental y paciente cardíaco. Se escapó el pasado 17 de abril del hogar Vive la Vida, ubicado en el barrio Arenas del municipio de Sidra. De usted tener alguna información que pueda dar con el paradero de don Moisés, puede comunicarse con sus hermanas a los siguientes teléfonos, con doña Madeline Castro al 787-445-7284, o con doña Aurora Castro al 787-322-7331. Además puede comunicarse con personal de manejo de emergencias del municipio de Sidra, al 787-739-2323. Don Moisés responde al apodo de Soci, y tiene una estatura de unos 5 pies 5 pulgadas. Pueden verlo en la foto, según Shadow News en Facebook. Colaboren con esta búsqueda de don Moisés. Lo dijo Junior. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Na FiatBoo. Poli,